¡Gaita Silenciosa! ¡Allá! ¡Oye como dice! ¡Para Javier y su hijo! ¡Allá en la ciudad de Puebla! ¡Ya llegó la banda de Santa Isabel Tola! ¡Oye como dice! ¡Ajá! ¡Todo el barrio Botón! ¡Irino! ¡John Barca, Fidel, Diopet! ¡Ricardo, Brian, Freddy, Pelón! ¡Oye siempre! ¡Oye como dice! ¡Llegó el Chaca! ¡Llegó la banda del Callejón de la Salsa! ¡Allá en Santa Isabel Tola! ¡Para Víctor! ¡Oscar, Pablo, Alex, Luis, Chato, Fabi, Dachapi, Checo, Lucy! ¡Para el Choche de la Colonia Guerrero! ¡Pina sin 20! 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 ¡Llegó mi llegado el Chapitas! Los Papas, llegó la banda de la Unidad Legaria, oye como dices, toda la banda del 12 de Joaquín Herrera, Caintones y Tiernos de la Calaca, toda la banda de Quintero, Piseigados de la Gabriela Hernández, ahí va para el Charlie, todas las superbasas de la UDQ, allá en la Colonia Pencil, va la banda de Martínez 71, Pancho Quique Giovanni, Paco Gustavo, Juan Lujuria, oye que sabor, oye que sabor, oye que sabor, hay Se tiene la super banda de los rebeldes sin causa, MTMX Para Paquito, Latin Club, desde Tonuguita la Bella, todos mis llegados los chescorros, Víctor, Oscar, Brando, Chupado, Tiria de Campa, allá, 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 vamos a bailar sabroso todo el mundo, Lleva la banda del calabozo Prado Secatepec Pedro Conga de corazón Ahí está mi compadre el Boris Colombia Sancera Para el Pirra Sonido casi no El Pirra Sonido casi no Casi no todo Escoch Oye como dice Para el barrio de Allende La Conga y Superdengue Llegó la banda de San Juanico Allá Todos los comerciantes de Rayonas Caposalgo Son Uyidon Manuel Palabernardo López Yogi Sigo el Pequeño Cugús Pedro Conga de corazón Listo Pancho Cabida Sofía Malena Ana Rosa Marina Toda la familia Rivera Gaita Silenciosa Gaita Silenciosa Todo el estado de cabezón El sonido estreno Casiveos Chasis y Chiquito Panchito Palamiga Miriam Para su señor esposa De Charly Colonia Pencil Oye como dice Para los compases SK Allí en San Juanico Cote, Relleno y Arturo Para el Kirris Toda la banda de los locos El taxi Para el Alex El Nostar Topos de la Colonia Guerrero Para Jorge Morales Desde Tempojango Oye como dice Toda la banda burra Vegetta Kare Palmosco Chicos malos de Tijomar Palmesado Freddy Caprich Vivas de la 29 En la Progar Oye como dice Solo para mi hermano René Allí en San José, California De su que ser De su que pelo San José Dicomar Pal noche buena De C.R.S.K.T.B. Chucho Chiconautla Ahora ese piano para esta mano Chitlacas Locos Allí Allí Oye que sabor Cuca Santa Marta Vivas de la 29 Todos los morelianos De San Pedro Calostor Allí Ese chichado Frijolito De la mitad Del Rosario Ajá Ahí se el famoso Güero de la San Felipe De Jesús Palos y Locos Toda la banda De la colonia Menzil Para DJ Las Todos estos Éxicos Llegó la banda De Martínez Toda la banda De La Calera Unidad De Losarios Vamos a dedicar Este disco En su memoria De nuestro gran amigo Marcelo De parte de Manuel Del Arenal De La Raza Para Rosa y Karen Allí en Carlinas De Morelos Emanuel y Gaby Arenal De La Raza Para mi canal El Zurdo De parte de Manuel Para mi niña Daniela La Reina De La Noche Oye que sabor Se llama La Gaita Silenciosa Para Lupita Y Ángeles De sus papás Que los ama San José Y Cobal Se va la cumbia Se va la cumbia Allá 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 Allá